Muy buenos días a todo el país, en estos momentos, Efraín Suárez, asesor de gestión de la gobernación cruceña, le hará una carta del gobernador Luis Fernando Camacho. Estamos en vivo, doctor, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los amigos de la prensa que nos acompañan en esta mañana. Hoy queremos hacerle conocer un pronunciamiento del gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho Vaca, sobre el tema de la crisis del agua. El pronunciamiento dice lo siguiente, querido pueblo cruceño y boliviano, a los graves problemas políticos y económicos que tenemos en el país, hoy se suma uno mucho más grave que incluso amenaza la calidad de vida de muchos bolivianos. Estamos por la falta de agua. Las autoridades nacionales señalan que 42 tienen problemas críticos. 28 mil compatriotas de departamentos del occidente que tienen graves problemas de acceso al agua para ellos, para sus cultivos y sus animales. Las restricciones por falta de agua alcanzarán a todos los departamentos. Nosotros también tenemos municipios graves de acceso al agua. El agua trae consecuencias porque el agua es todo. En Santa Cruz estamos luchando contra una amenaza muy grande. La presión interesada del gobierno de Luis Arce por construir una carretera por una zona que pone en riesgo el agua de todos los cruceños, solo para beneficiar un negociado inmobiliario. Es por eso que hoy, además de manifestar de forma clara y firme, como siempre lo hemos hecho, que no vamos a negociar el agua de los cruceños, he pedido expresamente a mi equipo de trabajo que desarrolle un programa integral de información y difusión para cuidar el agua y así llegar a todos los rincones del departamento para que todos aprendamos a cuidar y a usar el agua correctamente. El agua es todo y es para todos. Un país puede vivir con diferencias políticas, culturales y regionales, pero no pueden vivir sin agua. Presidente Arce, ponga un límite a sus ministros que buscan beneficios particulares, impulsando un proyecto que dañará irremediablemente los acuíferos Cuenta Urubó. ¿Usted quiere ser recordado como el presidente que destruyó el ecosistema que provee agua Santa Cruz? El capricho político o el negociado de unos cuantos no puede ser más importante que el agua de todo un pueblo. ¿Usted cree que lo van a recordar por sostener a un ministro nefasto o por respetar a un departamento y ayudar a cuidar el agua que tomamos los cruceños? La crisis por falta de agua debe ser un motivo para unificar esfuerzos y despertar la solidaridad y la ayuda con los municipios y ciudadanos bolivianos que están en riesgo. El gobierno debe actuar y usar todo el poder del estado para implementar políticas de cuidado del agua porque los fenómenos climáticos y la sequía lamentablemente seguirán ocurriendo. Somos un país agrícola desde nuestros antepasados. Somos un país con una gran biodiversidad. Tenemos que aprender a cuidarla y eso empieza hoy. Cuidemos el agua porque el agua es todo. Dios bendiga Santa Cruz, Dios bendiga Bolivia, Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz, recinto penitenciario, San Pedro de Chonchocoro, dieciocho de septiembre del año dos mil veintitrés. Muchas gracias. Hay que puntualizar específicamente que esta lucha por el agua, esta guerra por el agua tiene dos actores principales. Uno es el pueblo cruceño a través o a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca que defiende la vida y defiende el agua de los cruceños. Y el otro actor principal es el atacante. Y el atacante es el gobierno del presidente Luis Arce a través del ministro de obras públicas, el señor Montaño. El gobernador y el pueblo cruceño defienden el agua de los cruceños y el ministro de obras públicas, el señor Montaño, lo que está haciendo es tratar de imponer un interés personal en contra de la provisión de agua de los cruceños, porque no se entiende de otra manera que no tengan la apertura para diseñar un nuevo trazo que no afecte los acuíferos y que no ponga en riesgo la estabilidad futura del pueblo cruceño. Mire, la gobernación tenía y tiene toda la predisposición para instalar estas mesas técnicas donde no solamente estén los técnicos de la gobernación, sino hayan también técnicos de la sociedad civil organizada, porque este es un tema que afecta no solo a la gobernación, sino al departamento. DTV. HD. La predisposición está, nosotros como gobernación nos retiramos de esas mesas técnicas porque el condicionamiento que dieron fue las mesas técnicas se van a hacer, pero no. DTV. HD. Red Nacional. Noticia de último momento. DTV. Red Nacional. El canal que te escucha.